Todos, juntos, somos uno. En Carnicería La Unión nos destacamos por la mejor calidad y la excelente atención. Los mejores cortes, todo en cerdo, pollos y el asado que vos elegís. Carnicería La Unión, en Belgrano Casi Viena. Gran error haberme entregado tanto a ti. Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón y no volveré, ya no volveré contigo, ya no. Me decía Princesa, le revisé el celular y tenía el maravilloso mundo de Disney. Hijo de puta. Un poco de baile también. Un poco de baile también. Y habla, ¿vos se entrena? ¿Tenés un referente en TikTok? ¿De esto voy a aprender mucho? No, la verdad que no, no, trato de ser yo misma, sí, capto de TikTok gente que tiene unos audios espectaculares muy creativos, muy, que son los que uso, pero todo lo demás, toda la impronta y todo lo demás, no, 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 trato de no copiar, de hacer lo que me gusta, sinceramente, ser yo. Más de 170.000 en TikTok, ahora me decías esta nueva aplicación. Que se llama Kuai, que también es china, que es tipo competencia con TikTok, una nueva aplicación que cuando te verifican, verifican, quiere decir que perteneces, ellos toman como que perteneces a esa empresa y al lado de tu nombre te hacen un tilde en celeste que sos verificada. Y ahí están las moneditas, cuando lleguemos a 170 va a ser más lindo. Claro, más todavía, porque también cuando más visualizaciones, más gente tengas, te sigan, claro, más te pagan, así que bueno. En el nuevo ciclo que va a ser el próximo año, una vez llegamos a 170.000. Llegué, llegué, llegué. Y me invitas con un vino de espacio de vida. Sí, sí, sí. Pero bueno, bienvenido sea esta aplicación que pagas, porque TikTok no, es para divertirse. Pero me dijiste que tenías algunas empresas interesadas. Ah, sí, me contactó una empresa, un laboratorio de Buenos Aires, para que le promocione unos productos a través del humor. Así que bueno, esta semana creo que me llega un kit con todo, los productos que son para la mujer, para las zonas íntimas femeninas. Como ve que yo soy desinhibida. Me imagina, sí. Me manda todo el kit y bueno, a hacer publicidad. Laura, voy a hacer con los otros. Los 10 de frente, vamos por la primera, ¿sí? Vamos a empezar tranquilos, ¿sí? A ver. ¿Por qué hay de todo este discurso, Mario? Bueno, vos no viste los programas anteriores, me decías por el coste del tiempo, terminás muy tarde y demás. Tal cual. Pero bueno, mejor, mejor. Vamos por las 10. La primera es, si viene, año de elecciones. El tiempo puede tener dos candidatas a ocupar el sillón que está Fernando Almada en la actualidad, ¿no? Nati Sánchez o Jessica Ledesma. Nati. Ahí nomás. No me agregas más, pero bueno. Me decías, por ahí me decís, voy a pasar en alguna, pero no creo. No, no, no. Felicito que son dos mujeres, bienvenida sea, ¿no? Sí, obvio. O sea, las dos con muchas condiciones, pero me das a elegir, llegado el momento, a lo mejor uno puede cambiar hoy, hoy, ahora, a esta hora, te digo Nati. Vamos por la pregunta número 2 y la 2 es, ¿Argentina campeón o Trevolense campeón? Ay, Trevolense campeón. Vamos a Trevolense. ¿Trevolense? Ay, sí, 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 Trevolense campeón, porque lo disfruto acá, porque, sí, 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 soy argentina hasta la muerte, obviamente, pero Trevolense campeón. Ay, uno lo disfruto tanto cuando Trevolense es campeón. Vamos a la 3, la 3 es más tranquila. Vino, estamos hablando de vino de Espacio de Vidas. ¿Cerveza o Fernet? Cerveza. No, el Fernet no, la verdad que no, 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 no me gusta tanto. Cerveza siempre. Cerveza, cerveza, morir, bien fría, sí, a morir. Muy bien, vamos a las 4 porque hablamos también de Mauricio Macri o Alberto Fernández. ¿Puedo decir ninguno? Sí, ¿por qué no? Ninguno. No, ninguno. Voté a Macri, voy a ser sincera, pero no, me parece que ninguno supo llevar el país, el actual presidente, me parece que, yo sé que le tocó la más difícil. Bailar con la pandemia y demás, pero igual. Pero me parece que tampoco es el camino, no. Perfecto, lo dejamos ahí, las 5, ¿sí? Y esta me gusta mucho, y también es linda. ¿La mañana o la noche? La noche, soy noctámbula mal. ¿Sí? Sí, me encanta, sí, sí, la noche totalmente. ¿Ese es tu momento del día? Es mi momento de estar conmigo, estoy sola, pero con el silencio, bañarme, pijama, pantufla y Netflix, una peli. ¿Disfrutás mucho de ese momento? Sí, de ese momento, mucho lo disfruto. La 6, ¿Franco Cazañas, que me decías que te quedaste esperando para sacar una foto, o Alojón Rojas? Ay, qué malo que estoy, qué malo, cómo lo adoro Alojón. Sé que me va a perdonar Alojón, pero Franco marcó, este es el goleador histórico de Tribolés. Y para mí es un hijo, un hijo más. Y él lo sabe, y me lo dice siempre, y comparte, cuando hace un gol me manda su videíto, mira a Laura. Franco, tengo una relación muy linda con él, y con su familia, así que, perdón, Alojón, pero Franco, Cazañas, el Beto. Muy bien, ahí estamos, ¿eh? Las 7 llegamos ya, ¿sí? ¿Dani Lachepi o Laura Guasso? Ay, Dani Lachepi es lo más. Es una genia, que es una genia. Yo la conocí en Instagram hace mucho, y se la recomendé. A cuanto amiga había que estuviera en Instagram, digo, sigan a esta mujer, porque es genial. Bueno, ahora está en TikTok, también la sigo, está en Quay también, bueno, está en la tele. Sí, es Masterchef ahora. Sí, es Masterchef. Pero es el mío también. Ojalá, 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 pero me identifico mucho, tiene esa chispa, sí, es un fenómeno. Sí, me gusta mucho. Ahí estamos, porque vamos a la 8 en este caso, ¿sí? No, me dicen de producción que no te roce el micrófono, pero vamos a ir tranquilito ahí, porque... Sí, te lo podés acomodar, estamos... Hacen cuenta que dijimos que... Ahí está, ahí está, ahí está, perfecto. Yo ahora cierro. La 8, ¿sí? Periodistas. Sí. Me elegí uno. Tezandori o Gonzalo Colidio. Pero qué maldad en esa pregunta. Uno de los dos te elegí. No podés pasar... No vale decir paso en esta. ¿Y mentir? ¿Se puede mentir? Gonzalo, entonces, no, mi amor. Seguimos con la 9 y volvemos a... No, vamos por la gente local, vamos por la gente local, claro que sí. Pero tenías... Son divididos entre Colidio y Tezandori, ¿eh? No, 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 pero vamos a apoyar, vamos a apoyar el producto local, porque así como quiero que me apoyen a mí, vamos por Gonzalo, vamos Gonzalo. La 9, la 9 es... ¿Kili Rossi o Fernando Almada? Kelly. Yo adoré a Kelly. Lo adoro, quiero una persona que está en mi recuerdo, recuerdo todo lo que hizo. Bueno, Almada es una excelente persona, ¿eh? No, 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 no critico nada de su persona. Pero siempre tuve una tendencia más radical, digamos, en mi casa. No me gusta la política, ¿eh? No me gusta para nada, porque en redes sociales yo no hablo de política, ni en mis TikTok hablo de política. No, 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 no me gusta, no es para mí, no es lo mío, pero bueno, hablo desde el día a día que uno vive cotidianamente. Entonces, Kelly me gustaba como tenía al trébol, cuando era pueblo, después cuando fue ciudad, el Kelly. Perfecto. Respondió todo hasta ahora, pero falta la 10. La 10 es Mariel, Vero, Betiana, Calca. Gloria, me nombraste también, ¿a quién? En el principio, que es mi hermana de Dífano. Gloria. Gloria. Ay, las amistades, no. Me tenés que elegir uno de todos ellos. Ay, Dios, qué difícil. Tengo que ir descartando a quién no se puede enojar. Claro, está buena. Claro. Está buena. Gloria es un pan de Dios, no se enoja nunca, nunca. Le he dicho tantas cosas y jamás se me ha enojado. Mariel tampoco. Mariel no es celosa, no, 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 no se enojaría. A Betiana todo le chupa un soberano. Vero es muy centrada. Así que voy a elegir a Calca porque es celoso, es un envidioso celoso, que si llego a elegir a alguien, y no lo dije a él, me hace la cruz de por vida. El mejor amigo Gerardo Calcaterra. Ahí estuvimos con Laura en este frente, acá para... Laura, se nos termina. Ay, qué linda que estuvo. Adoré. Pero mirá. Hola, abuela. Queríamos decirte que estamos muy orgullosa de vos. De la mujer que sos, tan auténtica, brillante, creativa, inspiradora. Te agradecemos por siempre estar a nuestro lado y transmitirnos una parte de vos. Te amamos con todo, todo el corazón y felicitaciones a la abuela más copada del mundo. Es la abuela más copada. Ah, mi nieta. Por eso te digo, tengo la fortuna de que todo mi entorno, mi familia, mis amigos, todos me apoyen en esto, que para algunos soy una ridícula, para algunos a mi edad nada me importa lo que digan. A mí me hace feliz y los que me rodean están contentos de que yo esté feliz. Tengo cuatro nietos a los que adoro. Los chiquitos no entienden nada. Los chiquitos me piden el teléfono para ver los efectos. Pero dos y dos tenemos. Tengo dos y dos. Los varoncitos de caro, que son chiquitos, que tienen seis, el más grandecito, y tres el chiquito. Para el único que me piden el TikTok es para ver los efectos que tiene TikTok. Y estas nenas adolescentes, Paloma y Serena, que me apoyan, que tienen un poco de mí cada una. Cere, la más chiquita, que encanta la actuación. Claro. Y Palo es amorosa. Así que bueno, nada, tengo el cariño y el apoyo de ellos, que más puedo pedir nada más. ¿Esperabas el mensaje de la...? No, 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 para nada. Eso fue la frutillita de postre, que linda. ¿Y los hijos de caro cómo se llaman? Santiago el Mayor, perdón si no los nombres, gracias. Santiago el Mayor y Marco el Pequeño. Marco y Santiago, ahí tenés. ¡No! ¿Cómo es la abuela, Laura? Linda. 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 ¿Y qué más es? ¿Es graciosa? Sí. 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 ¿Y qué les gusta hacer ustedes cuando van de la abuela? Hacer casitas. Hacer casitas. ¿Algo más les gusta de la abuela? Hay algo que me dijeron que les gusta mucho, usar de la abuela. ¿Qué te gusta usar, Marco, de la abuela, vos? No sé. El celular. ¿Y por qué te gusta el celular? ¿Qué tiene? Vos, Santi, decime. Para llamar. ¿Y qué más? ¿Qué tiene el celular de la abuela? ¿Qué es? Para apretar y llamar. Eso es lo que le gusta mucho, ¿verdad? Ajá. Pues, hola, policía, llame. Eso es lo que le gusta. Chao, abuela. Chao. Chao. ¿Qué más le decimos? Te... Amo. Te amo. Chao, abuela Laura. Chao, abuela Laura. Te amamos. Te amamos. Y ahí estamos, Laura, ¿sí? Morí con estas dos criaturas. Era la frutilla del postre. Risa y llanto. ¡Guau! No, no, haberlos hecho hablar porque el chiquito no lo podés tener. No, no, no. Y el otro que le dictaba. No, por Dios, fue gracioso y emotivo a la vez. Gracias, mis amores. Les mando un beso a mis cuatro nietos que adoro. Gracias, Palo, Cere, Santi y Marco por el saludito que me hicieron. Gracias, los amo, los amo. Laura, llegamos al final. ¿La pasaste bien? Ay, qué lindo, Dani. ¿Sí? ¿Te gustó? Me encanta tu programa, hermoso. La pasé muy bien. Sentí como en casa. No me voy a ir sin hacer un TikTok contigo y con Frente a Cámara. Es el nombre del programa y te deseo todo el éxito del mundo. Te lo merecé. Sabés lo que te quiero, lo que quiero a tu familia. Estuvimos hablando fuera de cámara de eso. Así que te deseo un año fenomenal a pesar de la pandemia. Igualmente. Gracias. Saludos a todos los televidentes. Pero antes de irnos, queda algo. Una pregunta del invitado anterior. Ah, ¿qué pregunta le podemos hacer al invitado? No, a vos te va a hacer el... Ah, claro, el invitado anterior dijo una pregunta. Te hace una pregunta a vos. Ah, a ver. No está la atención. Bueno, como bien estuvimos hablando, que me gustaría que me recuerden, me gustaría ir por ese mismo lado, preguntarle a la persona que está de invitado si es feliz al día de hoy. Linda pregunta. ¿Qué pregunta nos dejó Cristian? ¿Qué pregunta? ¡Oh, Cristian, qué pregunta! Difícil, ¿no? En este momento, ¿cómo se puede ser? Las felicidades son momentos de todos modos, ¿no? No creo yo en la felicidad absoluta. Las felicidades son todos esos pequeños momentos que vivimos y a los que hay que disfrutar a full cuando estás bien. El contacto con tus nietos, todo, mirar el cielo, estar vivo, levantarte cada mañana, tener a la familia unida, la familia sana. Todos esos momentos, por todos esos momentos puedo decir que sí, soy feliz, lo tengo todo, la meditación me ayudó mucho a reconocer lo que es tener, ¿no? Pero una pregunta que te realizaba Kitty, que cuando te la tiran así, ¿es complicado? Es complicado, sos feliz. Soy feliz y te da por pensar. Claro, claro, pero hay que pensar en lo que uno tiene y no en lo que no puede tener. Y cuando uno te pones a pensar en lo que tenés y te das cuenta de la cantidad de cosas que tenés, no podés responder, no soy feliz. O sea, tengo mis cinco sentidos, tengo brazos, estoy entera, mi familia entera, tengo un techo, tengo una cama donde dormir, una cocina, tengo el pan de cada día que gracias a Dios puedo llegar a comer, mi familia sana, tengo nietos, mis hijos bien, con trabajo, ¿qué más? ¿Qué más? Soy feliz. ¿Qué más? Laura con nosotros. Laura, rápidamente me tenés que dejar una pregunta para el próximo invitado que todavía no sabemos quién es. Bueno, bueno, pero vamos a hacer una pregunta en general. ¿A muchos esta pandemia le ha despertado algún interés por algo? ¿Ha descubierto que tenía algo que le gustaba hacer y que no sabía? ¿Algo oculto, viste? Algunos se dedicaron a la quinta, otros a hacer, qué sé yo. La cocina. La cocina, aprender a cocinar. Laura, me gustaría saber qué le dejó, esta pandemia, qué le está dejando. Si despertó algo que no sabía que podía llegar a ser. Se lo preguntamos al próximo invitado. Laura, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, gracias, gracias. Saludos a todos los televidentes y a todos los que estuvieron saludando. Ahí llegamos, al final de este Frente Cámara, aquí por la pantalla de Canal 1. Nos unimos, estamos todos, juntos somos uno.